Ahí viene llegando el tren, vean como mucha gente está lista para bajarse, vean como no se acaba de parar y la gente se baja, se sube, si el flujo es muy veloz y me llama la atención como la gente se asoma, como que les gusta agarrar el viento natural y si van así asomados, va mi carnal bien tranquilo hablando por teléfono como si nada, súbale, súbale, hay espacio, hay asiento, súbale al tren de 5 centavos. Amigos, amigas, estamos en Mumbai, la ciudad más poblada de India y hoy vamos a abordar un tren de 10 centavos el boleto, avecino que esta será una experiencia un poco caótica, llena de muchas personas, vamos a respirar la cotidianidad que viven millones de personas de esta tremenda urbe todos los días. Primer comentario, wow, esta estación está divina, la arquitectura, el estilo, aparte es masiva, igual desde afuera la fachada de la estación es muy bonita, es muy impresionante. Esta es la estación más grande, no solamente de Mumbai, sino de todo el territorio de India y su nombre es muy complicado, que es sumamente largo, escúchenme bien, es la estación de Chatrapati Chivali Maharajas. ¿Qué tal, eh? Chatrapati Chivali Maharajas. Esta estación, como dato interesante, mueve a más de 7 millones de personas todos los días y fue construida en el año 1853 durante la ocupación británica de este país. Por eso, de hecho, es que tiene esta arquitectura tan europea. Y no les sé decir cuántos trenes salen todos los días, pero todo el tiempo, a cada rato, cada 3, 4, 5 minutos, uno nuevo se va. Pues bueno, que comience nuestra caótica, ahorradora aventura. De verdad, estoy sorprendido por lo barato, lo barato que es transportarse en tren. Los ferrocarriles que mueven a millones de indios todos los días nos esperan. Vamos a darle. Pues bueno, el movimiento aquí, la verdad, sí es evidente. Gente por todos lados, gente que viene, gente que se va, gente con maletas, gente haciendo comercio. Puedes comprar de lo que sea aquí, eh, que si tu arito de TikTok, que si tu comidita sabrosa picante, que si la deidad para rezarle desde casa. Aquí estas personas adornando a la deidad de los ferrocarriles. Pero a pesar de estar todo muy lleno, la verdad es que no lo siento confuso. Está todo muy bien explicado y viene todo en inglés. Viene en Indy, viene en Maharaji, me parece que es el idioma local de este estado de India. Y viene en inglés. Esta estación está muy cool, pero me dicen que hay otra estación un poquito más caótica, desde la que podemos abordar un tren para tener una experiencia, llamémosla más auténtica. Llegamos a la otra estación. Y sí, chequen aquí, no hay maquinitas, aquí compras todo en estos contadores. Los horarios están escritos ahí a mano, no en pantallitas como en la otra estación. Y wow, de hecho conseguimos un boleto más barato. Este, chequen aquí, 5 rupias. Algo así como 6 centavos de dólar. Bajamos al nivel de las plataformas, de las vías. En el tren hay dos clases. La segunda clase en la que vamos a viajar. La primera clase cuesta 5 veces más el boleto, unas 25 rupias. Ahí viene llegando el tren. Vean como mucha gente está lista para bajarse sin que pare el vagón. De hecho, he visto luego en trenes que se empiezan a bajar. Miren, 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 miren. Se empiezan a bajar sin que se detenga. Nosotros compramos el que se llama segunda clase. Y así es como se ve el vagón. Cabe recalcar que seguramente no lo estamos encontrando en su máximo apogeo. A pesar de que sí es relativamente una hora ocupada, yo me imagino que en plena hora pico está mucho más lleno. Hemos avanzado. Vámonos, vámonos. Y vean como la puerta nunca se cierra. Sí, no, no. Es como que llega una estación y tú se abre y luego tú se vuelve a cerrar. No, no, no. Este, puerta abierta todo el tiempo. La puerta existe, pero no se usa. De igual manera algo interesante aquí con mis amiguitos, se los platico. Algo interesante es que existe el vagón de mujeres. Esto para prevenir, ¿no? Obviamente el acoso y el manoseo, etcétera, etcétera. Y esta es una medida que lleva implementándose ya varios años. ¡Guau! Pues vivamos la experiencia del vagón de la India por 5 centavos de dólar. Vean como no se acaba de parar y la gente se baja, se sube. Sí, el flujo es muy veloz. Yo vivo en Ciudad de México y un comentario muy común de las personas que visitan es ¡Guau! En los vagones la puerta se abre y se cierra muy rápido, no da tiempo de nada. No, no, no. Aquí ni se abre ni se cierra y no se para al 100%. Sigue avanzando. Puntos a resaltar del vagón. Tenemos ventiladores. Bastantes, de hecho, y que funcionan muy bien. Hacen buen paro porque el calor aquí se pone duro. Muchísimas agarraderas para que sin importar cuánto se llene, todo mundo pueda estar a salvo. Y pantallitas que, pues, algo dirán. La verdad no les entiendo, pero me imagino algún anuncio darán a los pasajeros. Esta al parecer es una estación popular. Mucha gente baja acá, mucha gente más sube aquí. Suben, suben, suben y agarrar asiento. Y me llama la atención cómo la gente se asoma. Vean, como para agarrar el vientecito, como que les gusta agarrar el viento natural. Y sí, van así asomados. Va mi carnal bien tranquilo, hablando por teléfono, como si nada. Disfrutando el paseíto en el vagón. Súbale, súbale. Hay espacio, hay asiento. Súbale al tren de 5 centavos. Aquí en esta estación es donde nos toca bajar. Y la pregunta es, ¿bajaremos mientras está en pleno movimiento? Porque esto a veces no para el 100%. ¿A qué velocidad me tengo que esperar? A ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Ópale. Ahí está. Logrado, se logró. Me gustó como cuando estaba yo haciendo mi chistosada de asomarme por el vagón en movimiento. Si un señor me dijo así de, oye carnal, no le juegues al vergue. Porque esta cosa te puedes pegar con un pilar y pues esa cosa es mortal. Entonces se lo agradezco a mi amigo. Tiene toda la razón, todita, enterita la razón. Pues bueno, adiós tren. Adiós tren de 5 céntimos. Impresionado quedé. Fue exactamente la experiencia que yo esperaba. Ahí lo tienen. Podemos cruzarlo de la lista. Nos hemos subido a un tren de 5 centavos en India. ¡Qué ilusión! Meta de vida personal, ¿ok? Era algo que personalmente me hacía mucha ilusión. Pues bueno, muy interesante la experiencia en el tren. Ahora nos hemos bajado en la zona de Mahalashmi. Y vamos a dar una vueltita a ver qué nos encontramos aquí. He visto ya varias cositas que digo, wow, qué peculiar esto. Hay que documentarlo. Empezando con esta peculiaridad que está ante nuestros ojos. Calen, esto es una lavandería colectiva. Familias de las personas que vemos aquí trabajando se han dedicado al negocio de la lavandería por más de 100, 150 años. Y es muy impresionante de igual manera lo barato que es. Aquí puedes lavar tus prendas por 2, 3, 5 rupias. Esto es de 5 centavos de dólar para abajo. Y recolectan cantidades enormes de ropa, de hospitales, de restaurantes, de hoteles. De verdad, tal vez tú en el hotel en el que te estás quedando les das tu ropa a lavar. Ellos te cobran, qué sé yo, 5 o 10 dólares por lavártela. Pero realmente se la están trayendo a las personas que aquí trabajan que te cobran 5 o 10 rupias por la carga completa. Y así se hace el negocio, ¿sí? Es lo que es, es mano de obra. Vamos a bajar para apreciar su trabajo desde cerca. Ay, vean los enormes costales que les traen. Todos estos son de mezclilla. Y es muy impresionante el contraste. Chequen los edificios altísimos que vemos. Y aquí, pues, la zona más antigua, ¿no? Más sencilla, llamémosle, donde está la gente trabajando. Me cuentan que cerca de 4,000 personas trabajan aquí. Y que si se hiciera la suma, serían cerca de 100,000 piezas de ropa que se lavan todos los días. Y me están explicando que cada uno de estos cubículos le pertenece, por ejemplo, a una familia. Entonces, cada familia tiene su cubito aquí para trabajar. Chequen, 447, 449. Van muy bien enumerados, está ordenado. Cada uno paga su renta. Y ya depende de cada familia conseguir sus propios clientes. Y ya cada familia invierte en sus máquinas. Hay algunos que tienen máquinas lavadoras, máquinas secadoras. Hay otras que lo hacen todo a mano. Lavan a mano, secan solamente con el sol. Ya depende de la inversión de cada uno y de los clientes que cada familia tenga. Y bueno, todo esto podemos relacionarlo un poco al tema del tren. Porque en efecto decimos, ah, qué barato es subirnos al tren. Pero nos da un vistazo a cuánta gente de verdad gana lo mínimo. Este es un ventanazo al mundo de la mano de obra barata de India. Y explica mucho por qué también muchas de las cosas que suelen provenir de India son tan baratas. Pues sí, es mano de obra barata. Y es una gran parte de la sociedad la que gana muy poquito dinero. Vamos, sigamos dando la vuelta que toda esta zona está interesantísima. En estos botes se echan la ropa, por ejemplo, de hospitales. Prenden fuego ahí abajo y así la esterilizan. Oigan, es todo un submundo esto. Siento que dedicarle un video entero a esta zona después, la próxima vez que vengamos para esta región de India, estaría interesante. Hay mucho que analizar. Por aquí la zona de planchado, ya te la entregan dobladita, planchadita. Un muy buen servicio por muy poco dinero. No sé si eso es como de, ay, guau, qué bueno. Ay, guau, qué duro. Porque sí, la mano de obra es, guau, muy, muy barata. ¿Recuerdan cuando fuimos a Pakistán y grabamos a los doctores de la calle? Que te pueden limpiar la oreja, te pueden limpiar los dientes. El procedimiento que se te ocurra. Pues aquí en India nos acabamos de encontrar con algo similar. Vean, este hombre limpia orejas aquí en la calle. Entonces tiene todas sus herramientas. Y por 20 o 30 rupias, unos 30 centavos de dólar, te limpia la orejita. Te saca toda la cerilla, te saca la mugrita que puedas tener ahí para prevenir alguna infección. Y así que tú digas muy antigénico, pues no es. Miren, usa su metalito, le va cambiando el algodón. Ok, tiene mucho algodón ahí en su maletita. Y las personas vienen aquí, pues para escuchar mejor, para prevenir infecciones. La verdad está muy bien. Porque sí, la salud puede llegar a ser muy cara. No todo mundo puede pagar el hecho de ir a un consultorio, al doctor a que lo chequen. Entonces, aquí en la calle se revisan. ¿Qué tal? Es súper interesante, se limpiarían las orejas en la calle. Vean, tiene aquí agua con sal, ok. Tiene también aceite de coco para que resbale. Tiene alcoholito, tiene algodón, tiene pinzas. Y sí, miren, muchísimo algodón que va cambiando. Pues amigos, amigas, así es como llegamos al final de esta aventura por Mumbai, la ciudad más poblada de India. Hemos abordado un tren barato, nos hemos limpiado las orejas, hemos analizado un fragmento de la clase trabajadora. Ha sido un día muy fructífero, he aprendido bastante y espero que ustedes también. Bien, muchísimas gracias por haberme acompañado, suscríbanse al canal para enterarse de cada vez que Luisillo suba una nueva aventura, una nueva travesía. Y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.